Muy importante, porque ustedes deben saber que se han hecho muchas capacitaciones por mucho tiempo por muchas organizaciones, tanto del Estado como privadas, que primero tenían muy pocas horas de capacitación, por lo tanto eran muy generales, muy superficiales. En segundo lugar, nunca se daba una certificación, es decir, había una constancia de asistencia, pero que oficialmente no era un reconocimiento y tampoco significaba por el número de horas de estudio. Entonces, en las comunidades a nosotros nos decían, bueno, ustedes van a hacer nuevamente otra capacitación. Entonces, nosotros ya hemos recibido eso. Entonces, la idea y la posibilidad, digamos, que se abrió esta relación con el sector, nos permitió diseñar una capacitación inicialmente 300 horas, y luego fueron completadas hasta 420 horas de trabajo con ellos, tanto en teoría como en práctica. Esto, que aparentemente puede ser que no sea importante para algunos, ¿no? Sin embargo, abre las puertas de una certificación de ingreso, digamos, a la formalización de su capacitación, le da, digamos, un reconocimiento, un mayor valor a las personas. Y probablemente en algunas comunidades nativas, sobre todo en las más alejadas, casi casi es la única alternativa real de una capacitación técnica en este momento. Entonces, por eso nos pareció absolutamente importante esta relación. Entonces, hemos, nuestra propuesta era el desarrollo de esas capacidades, ¿no? Que nosotros veíamos ya como una demanda, como una propuesta que venían los comuneros trabajando, y esto se articulaba con el tema de resolución de conflictos, que nosotros como institución veníamos trabajando. Es decir, los conflictos por tierras, en donde el tema del alquiler, el tema de las invasiones, ¿no? Se presenta como una especie de bomba de tiempo, porque se va acumulando, acumulando, y de un tiempo va esto a enfrentar. Entonces, nosotros reflexionando sobre las causas, veíamos que ahora en las comunidades han habido cambios culturales, como por ejemplo, ahora se necesita el dinero efectivo. En las comunidades se tienen otras necesidades de servicios que antes no se tenían. Entonces, hay que dar una alternativa productiva económica. Y, en este caso, digamos, el tema del café podía ser esa alternativa. Es decir, nuestra propuesta era, si es que hacían rentable su producción, mejoraban su producción, si ellos manejaban su producción de café, podrían ir recuperando progresivamente las tierras que ahora estaban ocupadas por colonos, y podrían, digamos, gestionarlas directamente. Y esto, en un mediano plazo, además, permitiría, con un manejo agroforestal adecuado, recuperar las tierras que, bueno, digamos, tiene características muy particulares en esta zona de selva alta, ¿no?, y que, al calar los árboles, bueno, creo que ustedes saben más que yo de estos temas, ¿no?, las tierras se empobrecen, ¿no?, al punto de que va a llegar un momento que no va a ser útil, ¿no? Entonces, por ese lado, era de que nosotros decíamos, la resolución de conflictos no solamente tiene que ver con aceptar a las dos partes en conflicto y que lleguen a un acuerdo. Podríamos hacer eso, pero si el problema de fondo es económico y productivo, ese problema, el acuerdo que se toma hoy día, mañana no va a valer o va a subir por otro lado. Por eso es que nos importaba mucho el tema de la producción. Y tal vez deberíamos reflexionar también todos sobre el concepto de interculturalidad, porque, digamos, es una frase que de repente nos suena como, bueno, respetarnos mutuamente, ¿no? Pero tenemos que llegar al punto de conocernos, de reconocernos y, digamos, de caminar de una manera consciente hacia esa lixtura, ¿no?, hacia ese mestizaje al que nos conduce, digamos, el desarrollo social. O sea, ya no es posible retrocederla, ¿no? Es decir, la cultura guajún está entrando al mundo provocado, está en contacto con otras culturas y sus hábitos están siendo modificados. Un ejemplo, ¿no? Hablábamos al comienzo de que antes las comunidades se trasladaban cada cierto número de años a otros lugares. Pero ahora, si ellos quieren tener acceso a la educación, si quieren tener acceso a los servicios básicos, a agua, desagüe, de luz, por ejemplo, ¿no? Sería casi imposible dar los servicios si ellos dan los saberes de ambas culturas, ¿no? De ambas culturas y los avances, la ciencia y la ciencia. Y, digamos, fueron las que constatamos cuando comenzamos a trabajar con este grupo. Nos propusimos trabajar inicialmente con un grupo de 20 jóvenes. Bueno, inscribimos 25, al final se quedaron 18. El tema del idioma es una limitación real. Como anécdota, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un momento con profesores, ¿no? Profesores que han ido a la universidad han estado cinco años, pero que, sin embargo, cuando trabajaban, de repente, a la universidad o no tuvieron mucho acceso a la lectura, ¿no? Y que, en este hecho, el programa que pretenda trabajar en comunidades tiene que ser analizado y tienen que encontrarse, digamos, los medios adecuados. Por ejemplo, en el mundo de la cual son firmados, pero es nuestra palabra, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier programa, cualquier proyecto, un detalle también es, los jóvenes que teníamos estudiando, algunos que tenían 22 años, 24 años, pero eran padres de familia, tenían uno o dos hijos. En segundo lugar, eran los jóvenes que participaron del curso, ¿no? Entonces, vemos de que esta es la margen derecha, ¿no? Este es el río Mayo, el río Mayo. Acá tenemos cuatro comunidades, son las que tienen más acceso a la carretera, están más cerca de la ciudad, ¿no? Algunas, champuyaco, por ejemplo, bajo un arjillo, tienen mucho arroz, ¿no? Hay menos, alto un arjillo, tiene un poco de café, alto mayor de arjillo, digamos, en la carretera, ¿no? Y asanlos ahí todas las semanas. Entonces, el pobre joven salía de la comunidad y en mitad de camino lo asaltaban. Entonces, tenía que regresar. Entonces, al final, el abandono del curso, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a regresar.